Otra de las plantas que se ha desarrollado en abundancia gracias a las condiciones desérticas del sitio es la candelilla. Esta es una de las pocas plantas en el mundo que tiene una alta cantidad de hidrocarburos, lo que facilita la extracción de la acera natural. La presencia de esta planta ofrece una gran oportunidad para el desempeño de una actividad económica para los pobladores de los ejidos y comunidades. Don Santiago y su familia han aprovechado este recurso natural por generaciones. Este trabajo me ha enseñado mi papá, mi padre. ¿Su papá? Sí. Este material, el nombre es... Candelilla. Candelilla. Con esto, cuando lo queman, ¿tiene como resultado qué es? Pues es la cera. La cera. El cerote más bien, cera cerote. Cera cerote. Sí. Sí. La cera es esta, miren. Todo este polvo. Este. El polvo este. Esa es la cera. Esta es la cera, miren. De las veladoras... Pinturas y... Y blindajes de... Así, todo eso. Le dan múltiples usos. Desde que comenzó la actividad de producción de cera de candelilla, a mediados de 1900, ha sido de gran importancia económica para las regiones semidesérticas, a las cuales se les conoce como regiones candelilleras. Por más de 100 años, ha beneficiado a poco más de 3,500 productores, mismos que se encuentran distribuidos en 230 ejidos, de 33 municipios del norte de México. El proceso a iniciar aquí es echarle agua a la paila esa. Ok. Y luego darle fogata abajo. ¿Abajo? Ya que hierva el agua, entonces le echamos la candelilla. Muy bien. Y este... ¿Cuánto dura? Pues más o menos una... unos 40 minutos. Más o menos cada pailada esa nos da ahorita unos 6 kilos. Aquí la vendemos, aquí mismo. ¿Se la venden a alguien? Sí. Pues ellos venden allá al extranjero. La cera obtenida de esta planta es de excelente calidad y su producción es vasta. Por esta razón, es considerada como sumamente valiosa. Aproximadamente el 90% de la producción de cera se exporta a países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Japón y muchos otros del continente europeo. ¿Se tiene un nombre correcto para este oficio? ¿O trabajador de la cera? Aquí decimos que somos candelilleros. Ah, sí. Candelilleros. Esa es la respuesta que se imaginaba. Candelilleros. Hay que echarle el ácido. Para que suelte, ¿verdad? Sí. Ahí separa lo que es tierra. Y la tierrita que esa queda abajo. La cera va todo para arriba. El método tradicional para extraer la cera de candelilla consiste en el empleo de ácido sulfúrico en un contenedor metálico con agua a punto de ebullición. De esta forma, la cera de candelilla fundida flota en la superficie del agua en forma de espuma. El proceso se ha ido industrializando con el fin de garantizar la seguridad para el trabajador y para el medio ambiente. La cera de candelilleros. Gracias al oficio se obtienen productos cosméticos, hule, textiles, adhesivos y muchos más. La preservación de esta labor y el mejoramiento de sus condiciones es esencial. Para empezar a cantar yo me quito mi sombrero para así felicitar a todo el candelillero que siempre arriesga la vida para ganar su dinero. Sekes dedication Y el tenderillero Chau! La